Bueno, seguimos por Ruta 14 y Valle de Visión Noticias para hablar con Emi Lunge, Directora de Políticas Estudiantiles del Ministerio de Educación de la Provincia de Misiones. Estamos aquí en el Centro de Convenciones. Contanos, Emi, qué es lo que está pasando en el día de hoy. Estamos hoy en la instancia provincial de Parlamento Juvenil del Mercosur. Recordemos que los chicos participaron de 230 escuelas, de las cuales 130 pasaron a la instancia provincial, con más de 3.000 estudiantes que han participado, de los cuales 300 hoy son parlamentarios escolares. Ellos, que sería como si uno se asemejara al Consejo de Liberantes. Y ahora vienen acá a elegir sus parlamentarios provinciales que los van a representar en la instancia nacional. Estuvimos recorriendo un poco las instalaciones de este lugar tan grande que tiene el Centro de Convenciones y los chicos están todos en ronda justamente deliberando. Claro, están como si fuera la Cámara de Representantes, están reunidos en comisiones. Está la Comisión de Género, de Ambiente, Participación Latinoamericana, Participación Ciudadana, Jóvenes y Trabajo, todos los temas que los jóvenes necesitan debatir. Acá presentan las problemáticas que ellos tienen como jóvenes y cuáles son sus propuestas de aquellas leyes que ellos creen que tienen que surgir o políticas de Estado que tienen que fortalecerse para poder garantizar los derechos de ellos. Y estas conclusiones se elevan tanto al Ministerio de Educación de la Nación como a las áreas de gobierno de nuestra provincia que pueden ir pensando y debatiendo estas propuestas que los jóvenes proponen.